Bienvenidos al canal Fins Fornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí, entrenadas con Yadira, Ugas, tu entrenadora personal. 5 ejercicios tibetanos antiguos usted debe hacer cada día para permanecer joven y sano. 26 de marzo de 2018. No es ningún secreto que una larga vida comienza con sus hábitos diarios. Mucha gente persigue la juventud y la salud pero tiene problema confiar a estos hábitos sanos. Si usted no sabe dónde comenzar en su viaje de la salud, intenta los ritos del tibetano 5, que son fáciles de hacer y no requieren mucha hora. Mejor de todos, saldrán de usted que siente relajado y restaurado. Los 5 ritos. Los 5 ritos tibetanos son convenientes rutinario de la yoga para la gente de cualquier edad que se base en un ritual de los ejercicios hechos por los lamas tibetanos, creídas en la raíz de su longevidad. También tarda solamente cerca de 20 minutos para hacer y se ha practicado por más de 2.500 años de, 1. Tis que el ritual diario se cree para ayudar a manejar la tensión, entonar el cuerpo, foco del aumento y claridad mental así como para mejorar la digestión, el flujo de sangre, y la función inmune. También se dice para mejorar la conexión del mente-cuerpo, 2. Trabaja en la creencia que el cuerpo contiene chakras o centros de la energía espiritual. Estos 7 chakras se sitúan a lo largo de la espina dorsal, de la corona en su cabeza abajo al tailbone. Se describen como las ruedas que remolinan de la energía donde la materia y la conciencia se encuentran y con que prana, energía de la vida, fluye. Cada uno de los 7 chakras principales contiene los nervios conectados con los órganos importantes. También se dicen para ser responsables de nuestros estados psicológicos, emocionales, y espirituales de ser, 3. Peter Kilder, autor del libro secreto antiguo de la fuente de la juventud describe los chakras como tal. El cuerpo tiene 7 centros, que, en inglés, se podrían llamar vórtexes. Estos son un poco centros magnéticos. Giran a la gran velocidad en el cuerpo sano, pero cuando están retrasados, bien que es apenas otro nombre para la edad avanzada, la mala salud, y la senilidad. Estos centros de giro de la actividad extienden más allá de la carne de individuos sanos, pero en la vieja, débil, senil persona, alcanzan apenas la superficie, excepto en las rodillas. La manera más rápida de recuperar salud, la juventud y la vitalidad es comenzar estos centros magnéticos a hacer girar otra vez. Hay solamente 5 prácticas que hagan esto. Cualquier persona de ellas será útil, pero los 5 se requieren para conseguir resultados que brillan intensamente. Los 5 ritos rutinarios. Esta rutina no requiere ningún equipo, ningún sudor y aumentará energía y flexibilidad. Dentro de un mes de la práctica diaria, usted notará resultados increíbles. Tenga presente que los ritos se deben realizar en un espacio reservado, relajante. Si usted está sintiendo subrayado, tome algunas respiraciones y la tierra usted mismo antes de comenzar. Pasado, tenga presente que los ritos se deben realizar en orden, con poca hora entre cada movimiento. La llave no está apresurando, sino bastante foco y consistencia en sus movimientos. Pasado, usted ha visto probablemente a niños el hacer de este movimiento antes. Se significa realmente para aumentar energía, para golpear ligeramente en su juventud natural y para ayudar a acelerar los 7 chakras. Pasos. Uno soporte derecho con los brazos estiró hacia afuera paralelo a la tierra. Dos comenzando dando vuelta a su cuerpo a la derecha, con su pie izquierdo llevando como usted gire en su derecha. Tres para evitar vértigos, encuentre dos puntos o drishti, uno del foco enfrente el otro detrás de usted. Haga girar su cabeza rápidamente para centrarse en estos puntos como su cuerpo se mueve. Cuatro tome las respiraciones profundas y disfrute del movimiento. Resto cinco en actitud, samastit y otadasana de la montaña, con sus ojos cerrados. Rito dos. Este sitio se diseña para estimular el chakra del plexo solar, para curar el sistema digestivo y para entonar los músculos abdominales y la base. Pasos. Uno acostese en su parte posterior con los brazos estirados hacia afuera al lado de usted y de sus piernas hacia afuera delante de usted. Dos como usted exhala. Traiga sus piernas encima y hacia de su base, asegurándose de mantenerlas rectas. Tres traiga su cabeza hacia su pecho como usted hace tan. Cuatro asegúrense de tomar las respiraciones profundas en el ejercicio. Resto cinco cuando usted necesita, abrazando sus piernas en el pecho y oscilando el lado para echar a un lado para calmar la parte posterior y la pelvis. Seis con objeto del rito siguiente, relájese en actitud del salasana. Rito tres. Este rito es bueno para que el chakra de la garganta estimule el pituitary y las glándulas tiroides. Impulsa humor positivo y aumenta fuerza y flexibilidad de la espina dorsal. Pasos. Uno cierre sus ojos. Resto dos en sus rodillas, colocándose altas. Sus rodillas deben estar en la anchura de la cadera aparte. Resto tres sus manos en su más de espalda o apenas debajo de sus nalgas para la ayuda. Cuatro traiga sus caderas adelante como usted levanta su pecho hacia arriba, inclinándole dirigen detrás la internacional que él procesa. Lanzamiento cinco y soporte verticales. Resto seis en la actitud del niño. Rito cuatro. El cuarto rito trabaja en el chakra sacro para despertar energía sexual y para consolidar claridad. También entona los brazos, las piernas y el glúteo. Pasos. Uno siéntese con ambos pies firmemente en el piso en la anchura de la cadera aparte. Dos traiga sus manos apenas detrás de usted, con su ontario de las palmas el molio firmemente y conforme a sus hombros. Y puntas de los dedos hechas frente adelante. Tres inhale y traiga sus caderas para arriba tan arriba como sea posible, inclinando su parte posterior internacional de la cabeza el procesa. Cuatro exhale y vuelva hacia abajo. Resto cinco en salasana. Rito cinco. Este rito final se diseña para estimular todos los chakras y para entonar el cuerpo entero. También alio ya cansancio y aumenta el flujo de sangre. Pasos. Uno comienzo en una posición del tablón con sus manos y los pies llevan a hombros y cadera anchura aparte. Dos mantenga sus codos y rodillas flojos y flexibles. Tres traslades lentamente a un asvanasana boca abajo del perro o del lado muca. La vuelta cuatro a su tablón y trae sus caderas hacia la tierra para facilitar en un perro o un urba muca asvanasana ascendente del revestimiento. Resto cinco en el sabasana para mientras usted necesite recuperarse. Como usted consigue mejor, comienza a repetir cada rito 21 veces. Pues se convierte en un ritual diario, usted sentirá conectado cada vez más con su cuerpo y relajado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!